Cerca a las 11 de la noche del pasado sábado 9 de mayo se presentó un accidente vehicular en plena vía nacional que conduce del municipio del Socorro hacia Oiva. Allí resultaron lesionadas dos personas quienes se movilizaban en una motocicleta. Al lugar de los hechos, asistió la defensa civil del municipio de Socorro para atender a los heridos quienes presentaron fracturas, lesión en el rostro y laceraciones. Según la información, el conductor del velocípedo habría perdido el control colisionando contra un extremo de la vía en una curva. De un accidente de tránsito que ocurre en el kilómetro 95 más 240 metros, sector conocido como la Cachama, en la vía que conduce del municipio del Socorro hacia el municipio de Oiva, donde los ocupantes de una motocicleta pierden el control de la misma, golpean la protección de la vía y salen expulsados de la motocicleta hacia una hondonada. Se encuentran dos pacientes de 28 y 25 años de edad con politraumatismos, algunas heridas abiertas y una herida importante en miembro superior, uno de los ocupantes de la motocicleta. Son atendidos por la tripulación de la ambulancia de la defensa civil y trasladados hacia el centro asistencial. Con este ya son cinco los accidentes de tránsito que se presentan durante el mes de mayo en el municipio del Socorro. En este último accidente, al parecer y es motivo de investigación por parte de las autoridades, se infringen varias normas, varias reglamentaciones establecidas, se infringen en el uso de los cascos adecuados para transportarse en estas motocicletas y en cuanto al horario en que sucede este accidente, pues las autoridades harán la investigación respectiva. Si este vehículo contaba con permiso para movilizarse en esa área de la vía nacional y a esa hora.